Una estafa multimillonaria a una de las empresas navieras más grandes del mundo. Él sentía, esto ya es subjetivo, lo digo hablando con sus padres u otras personas, que por lo que él hacía en la empresa no era retribuido de manera suficiente. El responsable, un chileno. El contador Ricardo Ramos García, alumno aventajado de su alma mater y premiado por sus capacidades el año 2014. Hay una confianza absoluta en lo que él realiza. La naviera pagó por sus servicios, pero los dineros nunca llegaron a sus proveedores, sino que fueron a parar directo a la cuenta personal de Ricardo Ramos. Mediante este mecanismo de engaño que utilizó, obtuvo cerca de 2.300 millones de pesos. Como un contador, premiado y referente universitario, se vuelve un estafador, involucrando a toda una familia en una verdadera máquina de lavar dinero, se lo contamos en el siguiente reportaje. Un hermoso complejo veraniego con vista privilegiada al lago Yanquihue, destino para muchos chilenos y extranjeros que buscan un descanso. Nadie podría sospechar siquiera que este pequeño pedazo de paraíso habría sido comprado para ocultar una multimillonaria estafa. Pero para entender cómo se gestó este escándalo, nos tenemos que remontar al año 2006. Ese año, Ricardo Ramos García llega a trabajar como contador auditor a la empresa Japagloid, la quinta mayor naviera del mundo. Sus capacidades le permiten escalar rápidamente de posición, hasta convertirse en el gerente de finanzas. Es una persona que es sumamente capacitada en el rubro naviero, que tiene expertise en el área. Según el expediente del caso, cuatro años después de su arribo a la naviera, este contador comienza a tramar una de las estafas más insólitas del último tiempo. Aprovechando el cargo gerencial que detente y el acceso que tiene a programas de pagos de la empresa, desvía el dinero destinado a pagar servicios contratados por la naviera. Y a partir del año 2011 empezó a efectuar una serie de manipulaciones, pagos masivos de la empresa, mediante la cual él hacía una modificación en el registro de los proveedores de la empresa, incorporando sus cuentas personales. Ricardo Ramos desvió el dinero de la empresa hacia sus cuentas personales durante cuatro años. Llegó a sacar más de 1.500 millones de pesos con este mecanismo. Nosotros establecimos dos vías, uno a través de estas transferencias que salen de los pagos masivos, y de manera adicional la figura del cheque. Él se acercaba a los proveedores y les decía, oye, mira, ¿sabes qué? Este proveedor tiene un problema, no le puedo realizar el pago por transferencia, necesito que se le pague por cheque. Nadie cuestionó las peticiones del mismísimo gerente de finanzas. Así logró que la empresa emitiera 39 cheques al portador, con nombres similares de empresas que trabajaban con la naviera, montos que con el paso del tiempo fueron aumentando, y que Ricardo Ramos cobró en su beneficio. Como la gente confiaba en Ricardo Ramos, ve el nombre del cheque que no figuraba en definitiva al portador, y aparecía el nombre muy similar a la empresa que le prestaba servicio habitualmente a Hapagloid. Se firmó un cheque y se le transfiera. 450 mil pesos, un millón, 20 millones, 40 millones, 80 millones, 125 millones. Mecanismos de defraudación que lo llevaron a obtener una suma superior a los 2.300 millones de pesos. Pero el plan de este contador no se limita solo a extraer dinero a esta naviera. Comenzó silenciosamente a crear una estrategia para lavar y ocultar este dinero. Se pudo establecer a través de la investigación que la primera red de apoyo que él contó fue su cónyuge. Ella le permitió inscribir propiedades en el sector oriente, propiedades bastante, un evalúo bastante alto, ¿no es cierto? Y que posteriormente eran vendidas. Él traspasó todos aquellos bienes que había adquirido con estos dineros ilícitos, los traspasó a sus familiares. Millonarias remodelaciones en terrenos ubicados en Batuco, compra de locales comerciales en la Comuna de la Reina y un complejo de veraneo en Puerto Varas son solo parte de un largo listado de bienes en que silenciosamente invierte los cientos de millones sustraídos de manera ilícita. Quizás una de las personas más cercanas era su hermano, Alejandro Ramos, por ser testaferro, pero además porque fue él quien se desempeñaba como administrador de las parcelas del complejo turístico en Puerto Varas. Una consulta ando ubicando a Alejandro. De repente, viene para acá. Pero ya no tiene nada que ver acá. Este hermoso centro de veraneo lo adquiere el año 2015 a través de su sociedad Inversiones Bacoco, desembolsando una cifra que bordea los 448 millones de pesos. Pero según la Fiscalía, no solo el hermano de este contador estaría involucrado en el delito de lavado de activos. Su madre, Gilda García, de 75 años, también aparece comprando bienes con dinero sacados de la naviera, entre ellos dos vehículos. Pudimos probar en el juicio oral que ellos tenían pleno conocimiento al momento de recibir los bienes provenientes del delito de estafa, que ese dinero tenía origen ilícito. Pero las adquisiciones de estos inmuebles no se detienen. El 3 de diciembre del 2015, Ricardo compraría estos locales comerciales ubicados en la comuna de La Reina por un monto de 230 millones de pesos. Aquí es más la casa que está al fondo, que allá tengo la camioneta yo. Todo esto es de... Locales de carácter comercial que el 2017 fueron traspasados a su suegra, Alejandra Rivas, por la suma de 150 millones de pesos, quien pagó al contado y en efectivo, también acusada de lavado de activos. Cuando me iban a vender los peches, los hijos de don Mario, que eran tres hermanos, me pedían 120 millones. Y llegó este caballero, 250 validas a la porvedad. Ahí tuve que tirar para atrás. Luis Sandoval arrienda hace 50 años dos de los tres locales comerciales cuestionados. Hasta el día de hoy paga el arriendo. Con impotencia nos relata cómo le ha afectado esta estafa. O sea, usted y su señora tendrían que salir de acá en un posible decomiso. Claro, cuando se vamos, si hay remate, si hay nuevos dueños. ¡Aló! Estoy buscando a la señorita Alejandra. ¿Algo? ¿Sí? ¿Se ve? ¿Alejandra viviendo acá? Ah, ¿ya no vive acá? No. Ya. Ya. Ah, bueno, la cuestión de... Sí, somos de mega, de reportaje. Ya. Y queríamos hablar con ella respecto a esta condena y ver, saber un poco su versión. A ver si es que usted sabe también algo. Eso está, eso está claro. Hay una estafa. Sí hubo estafa, pero usted descarta que su esposa... Pero ni nadie, ni mi hija, ni nadie con esa cuestión. No. Ni la mamá de él, ni el hermano, no sé. Pero tras años de impunidad por parte de este contador, en el año 2016, esta estafa quedaría al descubierto. Una factura impaga a un proveedor encendió las alarmas en la empresa. El que detecta esta información y que reclama en definitiva es Ultramar, donde dentro de los pagos, se comunica con el área de pago de proveedores de Japa Club y le dice, oye, mira, ¿sabes qué? Estamos conciliando cuentas desde hace mucho tiempo, pero tengo esta factura que no me la has pagado, y no me la has pagado, y no me la has pagado. Japa Club saca el comprobante de pago y le envía el comprobante de pago al proveedor diciéndole, pero mira, si acá la factura está pagada, está el comprobante de pago. A lo que el proveedor dice, oye, pero este root no es de mi empresa, esta cuenta corriente no es de mi empresa. Van a buscar en Equifax a quien corresponde el root al cual se agiró ese pago, y se dan cuenta que fue girado a Inversiones Bacoco. Cuando ven en Equifax quién es el representante legal de Inversiones Bacoco, se dieron cuenta que era Ricardo Ramos. Se condena a Ricardo Iván Ramos García, ya individualizado, a la pena de seis años de presidio mayor en su grado mínimo. El tercer tribunal oral en lo penal condenó a Ricardo Ramos a nueve años de presidio por los delitos de estafa y lavado de activos. No solo él, también condenó a su familia. En el caso de sus familiares, fueron todos ellos condenados a la pena de tres años y un día de libertad vígila intensiva, y una multa de 400 unidades tributarias mensuales. Condena por parte de este tribunal a esta familia que aún se encuentra en vilo. Por su parte, se espera que la empresa afectada inicie acciones civiles para la recuperación de estos bienes, y poder dar así un cierre a esta millonaria estafa.